Desde la Consejería Departamental de Planeación se hizo la convocatoria para que durante los días jueves y viernes, 15 y 16 de diciembre respectivamente, se concurra al primer Congreso Regional de Planeación, certamen orientado desde la Consejería Departamental y del Gobernador de Santander, así lo explica el consejero convocante. Con el apoyo de la Secretaría de Planeación y con el apoyo de la Gobernación de Santander, para lograr en él empezar a dar articulación a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento o con la función que deben desempeñar los consejeros territoriales de los municipios de la provincia. Se ha escogido Guanintá y la idea es que Guanintá sea el piloto precisamente de este proceso que arranca en Santander. La invitación se formuló a los 17 consejeros de la provincia de Guanintá y a los similares de la provincia comunera. La invitación cordial está para los consejeros territoriales de los 17 municipios, para los secretarios de planeación de los 17 municipios, los alcaldes. Estará el Consejo de Planeación en pleno y estará también el secretario de Planeación Departamental. De igual manera, en la parte académica, por así decirlo, estarán algunos asesores de planeación nacional. Como ya lo dije, este es un evento muy importante, precisamente con miras a preparar y a organizar lo que tiene que ver con el Congreso Nacional, que precisamente será en Santander el próximo año. El objetivo del certamen en Curití está definido, insiste el vocero de la Consejería Departamental. El propósito principal es el de lograr, precisamente, encaminar a que los consejeros territoriales de planeación de los municipios, digamos, ejerzan la función para la cual fueron elegidos, para la cual la ley 152, precisamente, les da esa función. Pero, seguidamente, también lo que se busca es, precisamente, lograr crear la red de consejos provinciales para poder, desde la base, desarrollar un trabajo. Si bien, es cierto, los consejos de planeación, uno de los primeros propósitos que tiene es emitir concepto a los planes de desarrollo. Pero no debe quedarse ahí. La misma ley, precisamente, le da la facultad para que sean los consejos de planeación los que le hagan seguimiento a los planes de desarrollo. Por último, Silva Castro dijo que, desde la Consejería Departamental, se busca reactivar que los consejos estén sin actuar, es decir, reforzar los que están deficientes.